Chero baby, chero baby, oh, la esta quiere Como una chica fácil no puedo ser Yo quiero asegurarme de que te quiero No me está en el mes, llega a mierte, yo solo fingiré ¡Ya estoy! ¡Ya me hiciste la pregunta! Baila Estoy grabando No 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 Oh Ok Can you video me No ¡Trying! So everybody I'm gonna have a taco made of maíz, no? How does it taste like? You like it? Más o menos? Y este es mi bebida de capiscos. I'm from Jamaica. Jamaica. Thank you. Is that right? I found me in Korea. I like Northean. I like Northean. I like Northean. I'm from Jamaica. I'm from Jamaica. I'm from Jamaica. I'm from Jamaica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!